ya, a ver, vamos prendiendo las cámaras por favor chicos muy bien buenas tardes Paola, muy bien a ver, vamos encendiendo las camaritas chicos ya, excelente y Paola, muy bien, Benjamín perfecto Benjamín Angeli, muy bien Mira, Piero, Andrés, Ángelo Cindy, muy bien excelente chicos, a ver, los demás por favor, vamos prendiendo nuestra camarita Brigitte, muy bien excelente ya, bien Eduarda Rosa también, excelente, excelente Yonmi, ¿qué tal? Yonmi, ahí bien, excelente Sebastián, Allison, Sandro, Santiago Andrés Bosa Eigni también, chicos ya, todos, prendemos las camaritas Alejandra, Yeltsin, Edwin Priscila, miren, somos varios somos varios, hay que prender las cámaras muchachos, ¿ah? bien, excelente chicos el día de hoy hace bastante frío ¿no chicos? ya, el día de hoy se siente bastante el frío o por allá, por sus zonas, está haciendo calor chicos haciendo calor por allá chicos, por acá está está lloviendo, chicos feo, chicos bastante, bastante frío y acá cerca pues también al mar ¿no? acá la playa muy bien, chicos muy bien, ¿qué tal? ¿qué tal? muy buenos días, buenas tardes perdón a todos bien, bien a ver, terminamos de prender nuestras camaritas ya, para comenzar ya, si no, no vamos a comenzar ¿ah? ya viene, excelente ahora sí bien, bien bueno, estimados pues, alumnos ¿no? alumnas chicos, chicas señoritas señoritos ya, bien buenas tardes para todos vamos a iniciar un tema súper interesante de repente no, no tan importante o tan polémico como el gobierno de las Fuerzas Armadas pero sí un tema súper interesante el día de hoy muchachos vamos a hablar del regreso de un ex presidente que va a volver a gobernar ¿no? va a volver a gobernar un ex un ex presidente no va a volver a gobernar al Perú ya gobernó un tiempo se acabó su periodo y ahora vuelve a postular y vuelve a ganar las elecciones vamos a ver por qué gana las elecciones cuáles son los motivos ¿ya? y vamos a ver también en este tema chicos el desarrollo el desarrollo del conflicto armado interno ¿ya? o lo que también es llamado la época del terrorismo del terror ¿ya? pero nosotros lo vamos a estudiar como conflicto armado interno ¿por qué? porque el terrorismo son los métodos usados ¿no? el terror fueron los métodos usados ¿ya? perfecto vamos a iniciar también con el desarrollo de este tema ahí está muy bien María Yumei excelente Jesús perfecto excelente ya están prendiendo su camarita los chicos ¿ya? los demás también ¿ya? perfecto muy bien muchachos bien entonces vamos a hablar de un tema súper interesante ¿ya? no tan polémico les digo pero sí pero sí el desarrollo de un aspecto muy importante de la historia de nuestro país ¿ya? ojo 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 que todo lo que se hable el día de hoy muchachos es desde la perspectiva histórica ¿ya? es desde lo que pasó en la historia ¿ya? ah y y bueno pues se va a explicar características consecuencias y causas ¿no? de todo lo que ha pasado ¿ya? muy bien todo desde la perspectiva histórica bien vamos por acá entonces ojo que voy a hacer preguntas muchachos ¿ah? pero antes quiero que me saquen de una duda ¿les dejé tarea en educación cívica? ¿no les dejé tarea en educación cívica chicos? creo que no ¿no? no les dejé tarea ya ahora les dejo la tarea de educación cívica me olvidé el día de ayer ya tarea ver de educación cívica ya me olvidé el día de ayer ya tarea de cívica facilito elaborar un habeas corpus ah ya ya si les dejé si les dejé ya perfecto ya bien para qué volver a repetir ya bien ya lo dejé pero ¿cómo se elabora profesor? ya eso tienen que investigar pues chico buscar en internet ¿ah? muy bien y también aparte del segundo velaundismo muchachos aparte del segundo velaundismo vamos a hablar chicos del once de septiembre del 2001 ¿qué pasó el once de septiembre del 2001? mira hace tres días atrás el día sábado si tú has estado en el facebook habrás encontrado una serie de noticias acerca del once de septiembre del 2001 ¿alguien sabe qué pasó el once de septiembre del 2001 muchachos? ¿alguien sabe qué pasó? eso muchachos el atentado a las torres gemelas ¿ya? se cayeron las torres gemelas y también al pentágono ¿ya? muy bien entonces vamos a hablar del atentado que va a haber pues en Estados Unidos por parte de los talibanes y ahora que ha estado en la boca de todos los talibanes 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 vamos a saber por fin ¿quiénes son estos sujetos? ¿quiénes son estos tipos? los talibanes ¿quién fue Osama Bin Laden? ¿quién fue Al Qaeda? ¿ya? muy bien y también también claro Alejandro muy bien ya muy bien ya excelente entonces veamos estudiemos por acá entonces a ver a ver comenzamos con historia del Perú como siempre ¿ah? bien bien a ver segundo gobierno de Belaúnde Terry definición rápidamente segundo periodo de gobierno de acción popular liderado por Fernando Belaúnde Terry tras el gobierno de las fuerzas armadas o las dictaduras de las fuerzas armadas muchachos dime tú ¿cuántos años gobernó Velasco Alvarado en el Perú? ¿cuántos años gobernó? ya a ver tú que te gusta la matemática desde 1968 hasta 1975 ¿cuántos años hay? ¿hay? claro muy bien sus siete añitos después segunda fase del gobierno Morales Bermúdez cinco años en conjunto el gobierno de las fuerzas armadas va a durar doce años desde 1968 hasta 1980 ya doce años que van a haber dictaduras y tú sabes y tú sabes que al dictador no le importa qué cosa ¿al dictador qué no le importa? al dictador no le interesan tus derechos ¿ah? al dictador no le interesa la constitución ¿ya? al dictador no le interesa nada de eso más bien el dictador hace lo que se le antoja ¿ya? dictaduras doce años de dictaduras militares entonces la peor dictadura militar va a ser la de Morales Bermúdez ¿por qué profesor? Morales Bermúdez chicos fue condenado a cadena perpetua en Italia fue llevado a Francia después a Italia ¿por qué crees que fue condenado a cadena perpetua Morales Bermúdez ¿por qué? a ver obviamente por la violación de derechos ¿tú alguna vez habrás escuchado del famoso plan Cóndor? ¿has escuchado o no? acá te lo apunto ¿has escuchado del plan Cóndor? a ver ¿quién me puede decir qué es el plan Cóndor? a ver ¿qué es el plan Cóndor? sin sacar de internet pues obviamente ¿no? ¿qué es el plan Cóndor? a ver muchachos plan Cóndor ¿no has escuchado? y ahora te enseño a ver el Cóndor te pregunto ¿es un animal herbívoro? ¿es un animal carnívoro? o es un animal carroñero 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 significa que come a los animales muertos ¿qué es el Cóndor? ¿ya? ¿es un animal cazador? ¿es un carroñero? ¿es un carnívoro? ¿es un carnívoro carroñero? cazador también el Cóndor ve a sus presas y se las atrapa para después pues hacer su banquete ¿no? para después hacer su banquete el Cóndor ¿ya? carroñero y carnívoro así es muy bien el Cóndor entonces es un animal pues que detecta a sus presas va detectando a sus víctimas va esperando que sus víctimas estén pues en una situación de peligro para atraparlas y devorarlas ¿no? eso es lo que hace el Cóndor el plan Cóndor adivina por quién va a ser impulsado a ver pregunto pregunto Paola 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 Reina a ver Paola Reina dime ¿quién se te ocurra ya? ¿quién se te ocurra? ¿por qué país crees que fue impulsado el plan Cóndor? el primero que se te venga a la mente a ver quien sea quien sea el país que se te ocurra a ver ninguno ya a ver a ver a ver vamos a preguntar por acá ya a ver ¿a quién vamos a preguntar? ajá Priscila a ver Priscila Priscila dime un país que se te ocurra a ver ¿quién crees que pudo impulsar el plan Cóndor Priscila? claro Priscila perfecto muy bien Luis muy bien María Yumei ya Alejandra ya Andrés claro el plan Cóndor muchachos fue impulsado por una superpotencia ¿por quién profesor? por los Estados Unidos de Norteamérica llamados popularmente como los yanquis fue impulsado por los yanquis norteamericanos ¿qué profesor? ¿qué? querían cuidar al Cóndor querían proteger para que no se extinga el Cóndor querían darle de comer al Cóndor para que no pues este no 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 se muera de hambre no case sus presas para nada el plan Cóndor es una analogía Estados Unidos había elaborado un plan que consistía en lo siguiente en detectar a las víctimas ¿y quiénes eran las víctimas muchachos? las víctimas eran dirigentes sindicales las víctimas eran dirigentes políticos las víctimas eran dirigentes campesinos las víctimas eran dirigentes obreros en otras palabras el plan Cóndor va a ser un proyecto un plan elaborado por los Estados Unidos para aniquilar a la oposición para aniquilar a las personas que se oponían o a Estados Unidos o al estado de su país a personas que exigían derechos que protestaban personas que convocaban huelgas marchas a ellos se buscó erradicarlo así como el Cóndor pues detectaba sus presas detectaba y después los mandaba secuestrar y les quitaban la vida secuestros y asesinatos selectivos el plan Cóndor y sabes quién se prestó y quién apoyó al plan Cóndor adivina quién apoyó al plan Cóndor adivina quién tu presidente tu presidente tu presidente en el año setenta y cinco tu presidente en el año setenta y cinco ¿cómo se llama tu presidente en el año setenta y cinco? no Pepe K no chicos en el año mil novecientos setenta y cinco tu presidente ¿cómo se llamó? Morales Morales Bermúdez Morales Bermúdez apoyó el plan Cóndor y Morales Bermúdez estuvo implicado en el asesinato de unos italianos por eso después lo van a condenar a cadena perpetua en Europa para que no digas no el profesor está inventando está exagerando no ahí está el juzgado europeo el juzgado europeo fue quien va a condenar a Morales Bermúdez a una cadena perpetua dos cadenas perpetuas muchachos por delitos de lesa humanidad y ese plan Cóndor no se desarrolló solamente en en países extranjeros sino también también se aplicó ¿sabes en dónde? en nuestro país muchachos en el Perú por eso te digo que Morales Bermúdez fue el autor pues muchachos de una de las peores dictaduras que ha vivido el Perú también del 75 al 80 profesor pero por qué por qué por qué esos 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 secuestros asesinatos selectivos bueno buena pregunta recuerda Estados Unidos está en guerra contra la Unión Soviética la Unión Soviética en América tiene un aliado es Cuba y los movimientos que se oponen al Estado que exigen derechos que convocan huelgas protestas son movimientos que están más cercanos al ala soviética que al ala capitalista norteamericana y yo ya te dije para estos años muchos se van a enamorar de la propuesta propuesta soviética hasta el día de hoy mira te comento hace un tiempo atrás se hizo una encuesta en la Federación Rusa se hizo una encuesta en la Federación Rusa y le preguntaron a los rusos que habían vivido en la época soviética y ahora en la Federación Rusa capitalista le preguntaron a esas personas mayores se hizo una encuesta del Estado y el 50% de personas dijo que preferirían vivir en el régimen soviético que en el régimen de Putin de la Federación Rusa capitalista es que en estos años la posibilidad soviética se había presentado década de los 60 50 como una opción para el mundo y para los trabajadores del mundo y no solo eso sino que apareció otro otro político muy influyente en la década de los 60 pero en China como se llama este político chino dirigente de la revolución china un jaladito así jaladito con poco cabello medio peladito como se llama mao ya te olvidaste se llama mao 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 setún pues chicos el dirigente de la revolución china entonces en estos años ya el Estados Unidos está en guerra contra todos aquellos que difunden el socialismo pero el socialismo soviético o chino ojo soviético chino estamos hablando del socialismo de Marx de Engels que ya hemos hablado en algún momento pero también se opone a todos aquellos que protestan ¿no? y que hacen pues una serie de huelgas protestas marchas para exigir derechos a todos ellos pues se les va a poner en la mira ¿no? entonces el objetivo ¿cuál era? detener el avance en todo caso del socialismo en Sudamérica ¿no? ese era el objetivo principal y acá en el Perú en la época de Morales Bermúdez hay una fuerte protesta social los obreros los trabajadores campesinos marchan protestan convocan a huelga nacional la CGTP yo ya te dije la Confederación Nacional General de Trabajadores del Perú convocan a marchas paros nacionales Morales Bermúdez toque de queda estado de emergencia represiones y ya no sabe qué hacer hasta que a Morales Bermúdez se le ocurrió una ideota una idea grande pues chicos una ideota una idea genial se le ocurrió a Morales Bermúdez Morales Bermúdez se pregunta ¿cómo podemos detener? mira ojo Morales Bermúdez se preguntó ¿cómo podemos detener las protesas sociales? ¿y qué crees que se le ocurrió a Morales Bermúdez? ¿qué crees que se le ocurrió a Morales Bermúdez? a ver cambiar la cambiar la la qué a ver la cambiar la constitución muy bien Luis cambiar la constitución pero tú sabes pues el cambio de constitución soluciona todos los problemas o solamente algunos algunos porque el cambio de constitución ¿qué es? es una reforma es una reforma es un pequeño cambio es una reforma muy bien entonces se cambia la constitución y con la constitución de 1979 Pedro con esa constitución Pedro se le da importancia a los derechos laborales se le da importancia al voto universal por primera vez se ha decretado el voto universal la constitución del 69 tiene aportes muy interesantes muchachos el voto universal para todos para alfabetos y analfabetos sin excepción alguna para todas las mujeres sin excepción alguna y gracias a esta constitución también se va a regresar a la democracia es decir se va a poner fin a las dictaduras y se va a convocar a elecciones en los años ochenta las elecciones de mil novecientos ochenta ya muy bien ahora en esa asamblea constituyente ¿quién fue el presidente te acuerdas? de la asamblea constituyente el que era el líder del APRA el líder histórico del APRA claro Andrés Víctor Raúl muy bien María Aya de la torre Trujillano de nacimiento bien ya se convocan elecciones en mil novecientos ochenta para retomar a la democracia ¿no? y participan tres partidos Acción Popular con Belaún de Terri participa el PPC ¿qué significa PPC? ¿qué significa PPC? Partido Partido Popular Cristiano Partido muy bien Mark Partido Popular Cristiano ¿y quién participaba por el PPC? su líder histórico llamado Luis Bedoya Red perdón ya me estoy confundiendo ya muy bien Luis Bedoya Red ya el PPC ahora por el APRA ¿quién crees que iba a participar? su líder histórico o otra persona en estas elecciones no va a participar Aya de la Torre va a participar Armando Villanueva y tú te preguntarás ¿por qué Aya de la Torre no participa en estas elecciones? a ver te pregunto ¿por qué Aya de la Torre no participa en estas elecciones? ¿por qué crees? a ver ¿por qué crees chicos que Aya de la Torre no participa? si ha sido el presidente de la asamblea constituyente ¿por qué no se lanza a las elecciones? así es Carlos porque Aya de la Torre ¿por qué cosa? ¿perdió qué cosa muchachos? perdió la vida falleció de un paro cardíaco Aya de la Torre fallece antes de las elecciones y se entierra en Trujillo en el cementerio general de Trujillo esta misma clase la he hecho con quinto de primaria ya con ello estamos un poquito más adelantados y una niñita dice profesor profesor no como son los niñitos con su voz toda agudita profesor profesor mi abuelita me ha contado que cuando murió Aya de la Torre ella fue a su velorio ella fue a su velorio y a su funeral y cantó incluso en su velorio y funeral cantó la marsellez aprista profesor esta niñita me estaba diciendo que su abuelita pues era de la para era parte del partido aprista y que su abuelita pues era una dirigente del partido aprista que había conocido a Aya de la Torre que había compartido con Aya de la Torre ¿no? muy bien que había compartido con Aya de la Torre para que veas que Aya de la Torre si era querido muy bien en estas elecciones obviamente el que va a ganar ya tú sabes ya es Belaúndeter ¿no? y se va a inaugurar el segundo velaundismo o segundo gobierno de Belaúndeter Armando Villanueva saca pocos puntos Bedoya Reyes también Belaúndeter saca el 45% de votos casi el 45% de votos es decir casi la mitad de la población va a votar por Belaúndeter pero tú te preguntarás ¿por qué ganó Belaúndeter Belaúndeter pues utilizó una estrategia sabía que su principal enemigo no era el PPC sino era el APRA entonces ¿cuál va a ser la estrategia de Belaúndeter muchachos? denunciar al APRA le va a decir en sus mítines Belaúndeter va a hacer pues su su discurso y va a decir lo siguiente el APRA Víctor Raúl Aya de la Torre es un traidor los problemas del Perú son los problemas que ha ocasionado el APRA el APRA con Aya de la Torre pues acordaron gobernar junto pues a Manuel Prado Ugarteche apoyaron las dictaduras militares la culpa de los problemas del Perú la tiene el APRA Fernando Belaúndeter acusaba al APRA y a Aya de la Torre de ser el culpable de los problemas del Perú de ser quienes apoyaron las dictaduras militares y la otra estrategia que va a usar Belaúndeter es la victimización ¿no? ¿qué va a decir en sus mítines Belaúndeter cuando yo goberné por primera vez mi gobierno fue interrumpido por un golpe de estado un golpe de estado de un dictador si yo hubiera seguido gobernando el Perú hubiera solucionado sus problemas y hoy seríamos grandes pero la culpa la tienen los militares ¿no? ellos me dieron un golpe de estado hay que retornar a la democracia decía Belaúndeter y con ese discurso van a ganar las elecciones van a ganar las elecciones el APRA pierde popularidad y la gente vota mayoritariamente por Belaúndeter imagínate ¿ya? un discurso de victimización y de denuncia ¿ya? de denuncia muy bien perfecto Belaúndeter gana e inicia su gobierno un gobierno interesante donde se van a producir una serie de cosas chicos bastante complicadas a veces de explicar vamos a explicarlo de la manera más sencilla posible ya vamos a borrar acá eso que dice Plancón ya vamos a borrar por acá vamos a borrar por acá a ver características de este gobierno ya mira mira qué tan antiguo es este personaje que vamos a hablar económicas las características la siguiente tuvo tres ministros su primer ministro fue Manuel Ulloa su segundo ministro fue Rodríguez Pastor y adivina quién fue su tercer ministro el que hace poco fue presidente del Perú ¿quién fue? Pedro Pablo claro así es ¿quién fue su tercer ministro? PPK Pedro Pablo Kuczynski muchachos fue ministro en esta época mira en los años ochenta PPK fue ministro ya fue ministro de Bela un de Terri entonces imagínate el señor cuántos años tenía ¿no? ahora cuántos años tiene ahora ¿no? bueno bastante antiguo PPK muy bien PPK entonces ministro de Bela un de Terri ¿ah? el gobierno de Bela un de Terri muchachos se caracteriza se caracteriza ya por ser eh por aplicar una política perdón por aplicar una política ortodoxa una política económica cerrada ortodoxa ¿quién le dijo a Bela que haga estas reformas adivina quién? adivina quién ¿quién le dijo a Bela UNDE que hagan estas medidas el FMI ¿qué significa el FMI? FMI significa Fondo Monetario Internacional y está dirigido por los Estados Unidos ah ya buena pregunta Alejandra profesor ¿qué? PPK no se había ido Velasco no lo perseguía sí pero acabando el gobierno de Velasco y la dictadura militar PPK va a regresar pues al Perú PPK va a regresar al Perú ¿no? Pedro Pablo Kuczynski va a regresar al Perú este personaje Pedro Pablo Kuczynski es muy antiguo ahí va a participar muchas veces en la escena política nacional muy antiguo ¿eh? muy bien entonces el FMI le va a decir a Bela UNDE Terry que aplique medidas económicas liberales que es una medida económica liberal cuando hablamos una política económica liberal quiere decir de darle importancia a las empresas y no tanto a los trabajadores porque según los liberales dándole importancia a las empresas las empresas van a crecer y los trabajadores se van a beneficiar según lo que dicen los liberales según los liberales dicen que si es que la empresa se fortalece ¿ya? que si es que la empresa se fortalece y se hace más rica más millonaria los trabajadores también se van a enriquecer eso es lo que dicen pues los liberales ahora que eso sea cierto es otra cosa muchachos ahora que una empresa se enriquezca y le pague más a sus trabajadores es otra cosa si no miremos las mineras durante toda la pandemia quienes han hecho su diciembre quienes han hecho su diciembre durante toda la pandemia quienes han hecho ahí pues su dineral de plata las minas han hecho muchísimo dinero porque el precio de los minerales aumentó han recibido cantidad de dinero muchachos pero sus trabajadores no han aumentado el sueldo por ejemplo ¿ya? durante la pandemia quienes más se beneficiaron las farmacias principalmente ¿ya? y los precios aumentaron también y nosotros pagamos más a veces de los productos ¿no? o en precios elevados pero bueno según los liberales dándole mayor importancia a las empresas los trabajadores también se van a enriquecer según los liberales ¿y cómo le damos mayor importancia a las empresas? haciendo que el Estado no se meta que el Estado no participe de la economía que la empresa solamente haga que el Estado no diga nada que el Estado más bien se encargue de ver que la empresa vaya bien que el Estado más bien sirva a las empresas ¿no? esa es la función de la política liberal ¿no? muy bien entonces se hicieron reformas de carácter liberales ¿no? donde se va a favorecer empresas no a los trabajadores ¿no? no a los trabajadores muy bien bien ahora en este periodo también del señor Belaúnde Terry muchachos nos vamos a endeudar vamos a tener una fuerte deuda económica externa y adivina a quién principalmente nos vamos a endeudar a ver imagínate a ver ya te imaginarás a quién principalmente nos vamos a endeudar Estados Unidos claro Álvaro al clásico ¿no? Estados Unidos ¿no? claro muchachos y a eso ya no es sorpresa muchachos nos vamos a endeudar a los norteamericanos a los norteamericanos ya para no perder la costumbre así es salimos de la crisis económica en la dictadura ahora ingresamos a otra nos endeudamos ¿y qué pasó? un déficit fiscal ¿ya? ¿qué es un déficit fiscal? un déficit fiscal tu profesor de economía te habrá enseñado quiere decir por ejemplo tú dices en el presupuesto que vas a gastar 50 millones de soles al año el estado dice voy a gastar 50 millones de soles al año y termina gastando ¿sabes cuánto? 70 millones ¿cómo consigue los otros 20 millones chicos que le falta? prestándose eso Álvaro préstamo ¿y quién le prestó? Estados Unidos Estados Unidos eso muchachos cuando el estado dice que va a gastar tanto y al final gasta más se llama déficit fiscal ahora cuando el estado dice que va a gastar 50 millones y gasta 40 se llama superávit fiscal superávit fiscal cuando el estado gasta más de lo que dice se llama déficit cuando gasta menos se llama superávit ¿ok? bien el problema de los déficit es que cuando hay déficit tienes que prestarte plata pero cuando hay superávit puedes ahorrar pues pero si hay déficit ¿qué vamos a ahorrar pues muchachos? nos prestamos plata y nos endeudamos ¿ya? y si nos estamos prestando plata nos estamos endeudando y se da una inflación en nuestro país porque los precios están aumentando ¿ya? si los precios aumentan el valor ¿de qué se reduce muchachos? ¿se reduce el valor? ¿del dólar? ¿del dólar no? ¿sino de nuestra? claro de nuestra moneda ante una crisis económica se da un déficit fiscal y una inflación y ante la inflación la devaluación de la moneda la moneda pierde valor devaluación pérdida de valor de la moneda ¿ya? entonces a Belaón de Terry se le ocurrió la brillante idea ¿cuál? crear una nueva moneda pues si es que nuestra moneda ya no tiene valor hay que crear una nueva brillante idea brillantísima idea ¿y qué moneda va a crear? el INTI el INTI acá aparecen los INTI muchachos ¿verdad? acá aparecen los famosos INTI ¿ya? aparece el INTI ahora Belaunde también va a impulsar un proyecto que se llama el FONAVI el Fondo Nacional Nacional de Vivienda ¿qué quiere decir esto? mira y ustedes entran a sus abuelitos sus abuelitos pregúntenle a sus abuelitos si han sido fonavistas pregúntenle a sus abuelitos por ejemplo este de mis familiares ¿no? han sido fonavistas pregúntenle a sus abuelos si han sido fonavistas ¿qué es el fonavismo? ¿o qué es el FONAVI? a los trabajadores se les descontaba mensualmente una parte de su sueldo y se iba al FONAVI o sea el FONAVI era un fondo donde llegaba bastante dinero de todos los trabajadores del Perú supuestamente ¿para qué? para que después ellos puedan adquirir ¿qué cosa? viviendas puedan comprar una casa pero como el Estado entró en crisis ¿sabes qué hizo el Estado? empezó a agarrar el dinero de los fonavistas empezó a agarrarse el dinero de los fonavistas y los fonavistas hasta el día de hoy el Estado le debe a los que depositaron su dinero en el FONAVI hasta el día de hoy el Estado le debe a los fonavistas hasta el día de hoy hasta el día de hoy no se da solución a todos los que depositaron en el FONAVI pregúntenle a sus abuelitos de repente ellos han sido fonavistas obviamente si tu abuelito puede centrar entre sus 60 años más o menos 70 años es casi seguro que haya sido fonavista si ha trabajado en una empresa ¿no? muy bien entonces el FONAVI era el Fondo Nacional de Vivienda donde se descontaba del sueldo de los trabajadores y se dio a un fondo para adquirir más adelante propiedades pero que al final casi nadie adquirió propiedades porque el Estado se terminó agarrando ese dinero ya el Estado se terminó agarrando ese dinero y obviamente después los trabajadores se empobrecen ¿no? muy bien terrible muchachos terrible terrible y por si fuera poco después de la crisis económica déficit y endeudamiento después de todo eso viene un gran desastre natural el fenómeno del niño 1983 y genera sequías no genera sequías fuertes sequías en las empresas ¿qué es el fenómeno del niño? tu profesor de geografía supongo que te habrá explicado el fenómeno del niño se da principalmente en la costa norte del Perú ¿ya? cuando el agua de los ríos se desborda ¿y producen qué cosas chicos? producen los famosos huaicos huaicos y estos huaicos destruyen destruyen cultivos destruyen casas y una serie de cosas ¿verdad? muy bien muy bien muy bien excelente muchachos donde se da pues el fenómeno del niño características económicas mira entonces complicadas características endeudamiento dependencia económica muchachos déficit fiscal y una serie de cosas ¿verdad? bien características sociales y esto es un aspecto muy importante socialmente chicos se da una crisis en el campo en el campo se da una fuerte crisis y también se va a dar una fuerte marginación social una fuerte marginación social muchachos una fuerte marginación social surge sendero luminoso y el MRTA el movimiento revolucionario Tupac Amaro ¿no? la guerra interna el conflicto armado interno en el Perú entonces chicos se está desarrollando se está desarrollando el conflicto armado interno chicos ¿qué es el conflicto armado interno? la guerra entre el sendero el MRTA y el Estado ya este tema acá quiero detenerme unos minutos para explicar ¿ya? ¿qué es el MRTA? es el movimiento revolucionario Tupac Amaro ¿ya? es el movimiento revolucionario Tupac Amaro una guerrilla peruana mira la guerra fue principalmente entre sendero y el Estado ¿ya? entre sendero y el Estado uno dos la guerra duró más de diez años muchachos la guerra duró más de diez años ¿ya? la guerra duró doce años y continúa sus rezagos hasta casi los veinte años chicos hasta casi de veinte años de guerra y muchos se preguntarán ¿por qué surgió sendero luminoso? ¿a qué se debe muchachos que sendero el MRTA haya surgido? para saber eso primero debemos saber ¿dónde surge sendero? sendero surge en una de las zonas más olvidadas del país y en una de las zonas más pobres del país para esta época ¿cuál era esa zona? así es ¿cuál era esa zona? ¿cuánta? ¿cuánta? bueno en general sería en Ayacucho en Ayacucho muchachos sendero surge en una de las zonas más abandonadas de nuestro país más olvidadas más atrasadas más empobrecidas donde la reforma agraria de Velasco Alvarado no movió ni un pelo y donde más bien Velasco Alvarado había llevado adelante una masacre la masacre en Guanta donde mueren cientos de campesinos entre ellos estudiantes y menores de edad que ya te expliqué la semana anterior ¿ya? en Guanta ya muy bien Alejandra nos comentarás entonces sobre Guanta ¿ya? ahí nos vas comentando bien entonces este se da lo de Velasco Alvarado se da la masacre en Guanta muchachos entonces ¿por qué sendero surge y se atreve a declararle la guerra al estado? ¿ya? según los que han investigado este tema que los que han investigado este tema pues son los científicos sociales de la comisión de la verdad y reconciliación ¿tú has ido al museo han ido ustedes chicos al museo de la memoria? ¿alguien ha ido al museo de la memoria? ya chicos no sé que están esperando muchachos ya pero urgentemente tienen que ir ¿ah? urgente tiene el museo de la memoria fue el museo que construyó el estado donde ahí se narra todo lo que pasó en los años 80 y 90 en el Perú ya fue construido por el estado y mediante el asesoramiento de la comisión de la verdad y reconciliación ¿dónde queda? chicos el lugar de la memoria queda en la zona más pobre del Perú en la zona más pobre del Perú muchachos queda en Miraflores así es allá ¿no? queda en Miraflores muchachos claro es un es sarcasmo muchachos ¿ya? queda ese es lo malo que queda en una zona bastante exclusiva y un poquito difícil de llegar porque bajada de San Martín ¿no? ajá entonces queda en Miraflores queda en Miraflores muchachos vayan al Museo de la Memoria para que conozcan aunque sea algo 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 pues de de este tema un poquito más ¿no? es importante que vayan es muy importante que vayan ¿ya? bien entonces los que asesoraron la construcción del Museo de la Memoria también publicaron un libro que se llama el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y en ese libro se dice muchachos que Sendero Luminoso surge y se atreve a declararle la guerra al Estado porque dentro de estas zonas pobres pues tuvo mucho apoyo ¿no? tuvo apoyo ¿ya? a ver prendemos las cámaras muchachos ya algunos ya apagaron sus cámaras ya cayeron ya volaron chicos algunos ya pues ya perecieron ya muy bien excelente ¿no? porque en estas zonas pobres ya de gran tasa de pobreza pues va a tener apoyo ¿no? va a tener apoyo imagínate ¿tú crees que se va a poder sostener 12 años de una guerra intensa? si es que no contaban con el apoyo claro que contaban con el apoyo de un sector principalmente de campesinos y claro que otro gran sector se opuso también a Sendero Luminoso en estas zonas bastante pobres muchachos y la guerra como yo te dije la semana anterior va a ser tan cruel muchachos que hasta el día de hoy han dejado heridas abiertas ¿no? traumas sociales en las personas ¿no? han dejado fuertes traumas sociales ¿no? y algunos que tendrán familiares de esa zona pues no me van a dejar mentir sobre esto ¿no? por ejemplo mi familia es de Ayacucho ¿no? mi familia es de Ayacucho donde se donde donde se da donde se da pues este el inicio de todo ¿no? mi familia es de Ayacuchana muchachos ¿no? entonces por ejemplo ahí se ve ahí también hay algunos amigos ¿no? y acá también algunos alumnitos que me dicen sí, sí, sí profesor claro ¿no? también en Ayacucho se da todo esto pero la reflexión que tenemos que sacar a veces muchachos de la historia es bueno que no vuelvan a pasar actos como estos claro sí pues que no vuelvan a pasar es válido pero también muchachos a entender a entender pues y a luchar también contra la discriminación el racismo ¿no? y muchas veces las fuertes brechas sociales las fuertes desigualdades económicas existentes que no justifican nada que no justifican nada ¿ya? uy mira qué interesante estudié en la San Cristóbal de Huamanga ah mira estuvo cerrada durante mucho tiempo la San Cristóbal la San Cristóbal ¿ya? muy bien ya pues chicos entonces chicos Sendero y el MRTA surgen por esta razón ¿no? surge por por el abandono la pobreza ¿no? hace pues que muchos de los campesinos se radicalicen ¿no? surge dentro de ese sector social entonces bastante intenso complicado consiguen un equipo armado asaltan bases policiales se llevan las armas de los policías de los militares y se va desarrollando una guerra chicos ¿no? que va a durar doce años y que se extiende casi hasta los veinte años hasta los veinte años pero el estado tampoco respondió de la mejor manera ¿por qué? el gobierno de Belaunde llevó a cabo uno de los actos más terroríficos chicos en la historia del Perú y del mundo que parece una película de terror Belaunde Terry mandó pues a liquidar chicos hizo una matanza llamada la matanza de Socos Socos también es otro pueblo en Ayacucho ¿no? y los ayacuchanos saben muy bien la matanza de Socos donde pues los militares van a acabar chicos con hombres mujeres niños adolescentes ¿no? y niños que recién habían nacido y como castigo pues mira la crueldad que se llegó fue pues de castigar a los niños a los niños recién nacidos quitarlos del brazo de sus madres pues y castigarlos terriblemente ¿no? eso fue lo que ocurrió en Socos terrible lo que pasó ya muy bien otro acontecimiento terrible que va a ocurrir en el Perú en esos años es la la muerte de ocho periodistas en Uchurajay ¿no? en Uchurajay ¿que dónde queda Uchurajay? también pues muchachos ¿dónde queda? ayacucho Uchurajay ¿no? ocho periodistas de la universidad José Bausate y Mesa viajan a este poblado de Uchurajay para conocer la verdad para conocer qué está pasando y se encuentra que los ocho periodistas fueron muertos de una manera bastante cruel asesinados de una manera bastante cruel noticia que Chico circuló a todo el mundo hasta que el estado peruano Belaunde llamó a un escritor de novelas en el Perú este escritor adivina quién fue Mario Vargas Llosa llamó a Mario Vargas y la verdad yo no entiendo y nadie entiende qué tenía que hacer Mario Vargas Llosa en un proceso de investigación como ese más parecía farándula que un verdadero proceso de investigación se le dijo a Mario Vargas Llosa oye tú vas a ser el encargado de ir a Uchurajay y averiguar qué pasó es decir se le encargó a Mario Vargas Llosa a un literato un escritor de novelas a un escritor de novelas que vaya a investigar qué pasó en Uchurajay tú crees que Mario Vargas Llosa estaba preparado para investigar este hecho quiénes son los preparados los científicos sociales psicólogos antropólogos sociólogos ellos están preparados para investigar estos hechos trabajadores sociales no un literato que porque tiene fama pues lo están mandando sino estos científicos sociales son los que debieron ir y cuando Bela Belaunde perdón Mario Vargas Llosa regresa a Lima le dice a Belaunde señor acá le traigo el informe de qué ha pasado en Uchurajay y Mario Vargas Llosa hizo uno de los peores informes que se pudo hacer en la historia uno de los peores informes que se pudo hacer en la historia esa comisión se llamó la comisión Mario Vargas Llosa para investigar la masacre en Uchurajay Mario Vargas Llosa que dijo los culpables son los campesinos porque por su raza indígena tienen tendencias violentas no había nada más fuera del lugar que en ese contexto complicado se diga muchachos se acusó a la raza indígena de ser seres violentos terrible 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 una desinformación total un informe basado en una serie de prejuicios un informe chicos que estaba lejos pero lejos de la verdad muy bien muy bien claro Andrés la masacre de Lucanamarca también eso lo vamos a ver más adelantito bien entonces mira acá tenemos a Zocos que fue llevado adelante por el estado y Uchurajay que bueno según algunas versiones Uchurajay hay tres versiones para explicar la masacre en Uchurajay uno dice que fueron los campesinos quienes mataron a los a los periodistas porque los confundieron de senderistas otro dicen que fueron los senderistas que mataron a los periodistas y otro dice que fue la policía que o el ejército que mató a los periodistas son tres versiones que al día de hoy se discuten y se debaten de cuál fue pues la verdad en todo caso son esas tres versiones muchachos sobre esta época hay muchos muchos vacíos muchas lagunas históricas que no conocemos pues a cien por ciento muchachos todo lo que pasó no conocemos una verdad absoluta todavía porque hay muchas cosas que han quedado pues ahí todavía para investigar muy bien entonces se da por ejemplo lo que pasa en Uchurajay y se van a componer una serie de canciones una serie de canciones para los periodistas de Uchurajay que hoy son considerados los mártires del periodismo los mártires del periodismo grandes periodistas que murieron ese día en Uchurajay periodistas de la universidad José Baudsati Mesa ya muy bien Paula no te preocupes ya entonces grandes periodistas que ese día pierden la vida ya muy bien y se formó la comisión Mario Vargas Llosa que ya te dije redactó uno de los peores informes que se pudieron hacer en torno a lo que pasó bien ya dejemos este lado tan cruel de la historia del Perú y vayamos a la parte política políticamente Belaunde se unió con el PPC porque el PPC tenía la mayoría en el Congreso tú sabes si un gobierno controla el Ejecutivo y el Legislativo puede hacer de todo ¿no? controla entonces Belaunde también el Congreso eso se llama el gobierno de ancha base ¿ya? otra medida que va a hacer Belaunde es devolver los medios de comunicación y prensa a a pues los dueños ¿no? recuerda en el gobierno de Velasco se han expropiado ¿ya? Belaunde están devolviendo los medios de comunicación a sus propietarios ahora Argentina está en una guerra contra Inglaterra y el Perú en esta época con Belaunde va a apoyar Argentina en la guerra en las Malvinas ¿no? el Perú va a hundir un barco muy bien la guerra de las Malvinas ¿qué más? se va a dar también la guerra del falso Paquicha con Ecuador una guerra que va a durar una semana donde va a vencer el Perú ya donde va a vencer el Perú falso Paquicha y se van a convocar a elecciones municipales van a competir Eduardo Orrego de Acción Popular y Alfonso Barrantes Alfonso Barrantes es muy importante es llamado Alfonso Barrantes Frijolito ¿por qué le llamaban Frijolito? porque se da muchacho la cosa es que le llamaban Frijolito ¿quién va a ganar esas elecciones? obviamente Alfonso Barrantes profesor ¿y a qué partido pertenecía? a Izquierda Unida y Alfonso Barrantes hizo una gran obra que hasta el día de hoy está pues en tu distrito adivina cuál es cuál es en todos los distritos del Perú hay las madres van a recoger todo una vez a la semana una serie de productos ¿cómo se llama? el vaso de el vaso de de leche claro Alisson el vaso de leche eso lo va a crear este señor de acá de Izquierda Unida ¿no? Alfonso Barrantes ¿no? una obra bastante interesante pero obviamente de corte asistencialista muy bien ¿y cómo va a llegar a su fin al velaundismo? bueno tampoco de gran manera ¿no? simplemente pues Alán García va a ganar las elecciones de 1985 ¿ya muchachos? bien y así acabamos este periodo de la historia de nuestro país díganme chicos ¿ya? ah ya díganme chicos ¿alguna duda? ¿alguna consulta en torno a este periodo de la historia de nuestro país chicos? ¿o todo bien? ¿todo claro muchachos? ¿alguna duda chicos? ¿algún comentario en todo caso que quieran hacer? ¿ya? muy bien chicos entonces esta época es la que ha sido llamada el conflicto armado interno ¿verdad? y se usaron métodos de terror por eso se llama la época del terrorismo también ¿ya? la época del terrorismo muy bien excelente ¿ya? entonces conflicto armado interno ahora sobre el conflicto armado interno no chicos eso sí te advierto hay mucha sin mucha información ¿ya? así que de preferencia no leer en internet cualquier página y no ver cualquier video sino leer libros de historiadores realmente reconocidos ¿no? de historiadores que tengan una voz válida ¿no? o en todo caso escuchar a historiadores o personas capacitadas en el tema para realmente hablar ¿no? porque opiniones hay de todo tipo chicos pero es un tema muy complejo ¿verdad? profesor ¿por qué es tan complejo en tema? algunos le han llamado a este periodo conflicto armado interno otros le han llamado guerra interna otros le han llamado terrorismo otros le han llamado guerra popular otros le han llamado guerra campesina entonces hay una serie de nombres que se le da a este tema o a este periodo de la historia del Perú que lo hace tan complicado ¿ya? así que si queremos informarnos leamos libros de historiadores muchachos o escuchemos a historiadores o científicos sociales ¿ya? claro el informe final de la CVR también también es un buen medio pero ese es Andrés solamente una versión ¿ya Andrés? esa es solamente una versión del proceso hay otras versiones ¿ya? ¿qué libro nos recomienda? uy chicos hay infinidad de libros sobre estos que se pueden leer y al final voy a dar de repente una serie de libros para que se pueda estudiar de repente para que lean ¿ya? pero uno de ellos es el que dice Andrés Piñas el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ese es uno de ellos pero ese es solamente una versión del hecho ojo no te olvides es la versión oficial del Estado Peruano pero es solamente una versión ¿ya? muy bien listo ahora sí muchachos vayámonos 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 al libro ¿ya? rápidamente nada más chicos vayámonos al libro para no perder mucho tiempo y para ir a explicar acerca de los talibanes chicos ese tema también me gusta mucho la verdad me interesa mucho a ver página 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 ya 186 ¿ya? eso sí quería advertirte en tu librito hay una foto que no vaya hay una foto que ahí pusieron de Abimael Guzmán pero esa foto es del año 1993, no es de esta época hay una foto que ahí está fuera de contexto así que la ignoramos nada más en la teoría de tu libro hay una foto que no va a ver rápidamente, pregunta uno qué página, a ver página 186 Álvaro pregunta uno, a ver indica lo verdadero respecto a Fernando Belaúnde Terry a ver antes de la crisis económica se produjo el paro de 1977 chicos a ver qué crees eso es falso si Belaúnde gobernó a partir de los 80 convocó a la asamblea Belaúnde en el año 79 no, si gobernó a partir de los 80 Víctor Raúl ahí en la torre fue presidente del congreso ya te dije allá ya murió fue el gobierno en la segunda fase nada que ver claro se produjo el conflicto del falso Paquicha ¿con qué país? con Ecuador dos el 17 de mayo de 1980 comenzó la subversión liderada por Abimael Guzmán y Sendero Luminoso en el pueblo ayacuchano de eso está fácil ¿ah? claro ¿la A? no Huamanga no chicos no la quema de ánfora se dio en Chuschi la B Chuschi ¿ah? muy bien ¿te acuerdas que te dije de Alfonso Barrantes Lingam llamado Frijolito? Frijolito que hizo el vaso de leche que hizo el vaso de leche ¿a qué partido pertenece? pertenece a izquierda unida la clave sería la E de enano muy bien siete durante la época de la guerra de la Malvinas nuestro país ¿a qué apoyó? y a eso está facilísimo pues chicos claro pues apoyó a la C a ver escribe verdadero o falso Belaunde convoca asamblea constituyente recontra falso eso es Morales Bermúdez Morales Bermúdez crea el CONCITEP el Consejo Nacional de Tecnología visita el Papa Benedicto dieciséis complejos habitacionales del FONAVI ya esto es verdadero muy bien ¿cuál es la clave? a ver la C me dicen el Papa llegó al Perú en esta época chicos ¿en qué año llegó el Papa al Perú? a ver ochenta y dos ¿qué año? a ver ochenta y dos ochenta y tres no chicos llegó en el ochenta y cinco ochenta y cinco claro pues y esto no está dentro del gobierno de Belaunde claro pues muchacho ¿se crea el CONCITEP? no esto lo crea Velasco falsedad ¿cuál es la clave? la C de Casita mire ¿dónde está? por acá bien Andresa Manuel Ulloa fue ministro de Manuel Ulloa ministro de ¿de qué? fue reemplazado por Rodríguez Pastor claro muy bien María ministro de economía diez la primera acción realizada por Belaunde obviamente lo primero que hizo fue devolver los medios a sus legítimos dueños muy bien muy bien muy bien vamos por acá terminemos esto terminemos con esto muchachos acabemos con esto y vayámonos a Historia Universal que está súper interesante Sendero Luminoso inició su accionar terrorista durante el gobierno de durante el gobierno de quién de Belaunde muy bien Belaunde un minuto durante el segundo gobierno de Belaunde se desarrolló un conflicto bélico con quién con Ecuador te dije eso llamado el falso Paquicha acá las seis es para completar creo a ver el partido de gobierno no contó con la mayoría en el congreso con quién se alió se alió con el PPC Partido Popular Cristiano y su líder era Luis Bedoya Reyes Luis Bedoya Reyes Luis Bedoya Reyes Luis Bedoya Reyes muy bien listo termina de copiar vámonos rápidamente a Historia Universal Uy ¿qué pasó? Vayámonos rápidamente Historia Universal ¿Qué páginas? No Historia Universal vamos a comenzar la explicación ya muy bien Historia Universal a ver el 11 de septiembre es una fecha histórica algunos deciden recordar el 11 de septiembre el atentado de las Torres Gemelas pero otros deciden recordar un golpe de estado en Sudamérica ¿te acuerdas cómo se llamó el gobernante militar que dio un golpe de estado a Salvador Allende? ¿te acuerdas o no? ¿Augusto? ¿Augusto? ¿Deleguía No, estoy hablando de Chile muchachos Salvador Allende ¿Augusto o qué? Pinochet Pinochet eso bien bien Pinochet y también dio un golpe de estado un 11 de septiembre entonces el 11 de septiembre ya es una fecha histórica hay que explicar rápido nada más porque no me queda tiempo muchachos a ver ¿Qué fue el atentado de las Torres Gemelas? Bueno fue un atentado terrorista dirigido por el grupo subversivo Al Qaeda ¿Ya? Contra las Torres Gemelas y el Pentágono contra las Torres Gemelas y el Pentágono ¿Qué eran las Torres Gemelas? Literalmente dos Torres Gemelas muchachos idénticas dos Torres idénticas grandes ¿Ya? No hay nada del otro mundo ¿Tú sabes que en el Perú también se iban a construir dos Torres Gemelas ¿No? En el Perú se iban a construir Torres Gemelas chicos pero la corrupción no lo pidió no lo permitió ¿Ya? Bueno ya ese es un datito para que te acuerdes ¿Ya? Bien a ver En el Perú creo que también hay un pentagonito si no me equivoco Ah también está el pentagonito ¿No? que es como que la versión barata del pentagono ¿No? Muchachos por decirlo de esa manera ¿No? Es como que la versión peruana ya en todo caso la versión peruana del pentagono ¿No? Antecedente en Afganistán ¿Afganistán dónde queda chicos? En Europa en Asia en África en Oceanía o en América ¿Dónde queda Afganistán? ¿En qué continente? Asia creo Oceanía ¿No? Muchachos que de Asia 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 Ya en la parte oriental ya en Asia muy bien En Afganistán los soviéticos habían pues controlado ese país durante mucho tiempo y los estadounidenses se habían opuesto a que en Afganistán gobiernen los soviéticos por lo tanto los norteamericanos los llamados yanquis financiaron una serie de guerrillas musulmanas para luchar por el control del Estado entonces en Afganistán en estos años ya por estos años ochenta se va a desarrollar una unos enfrentamientos bélicos una guerra entre diversos grupos étnicos religiosos ¿Ya? Bien En el año de mil novecientos noventa y cuatro surgen los famosos talibanes surgen los famosos talibanes ¿Ya? Mira los talibanes ¿Quiénes son esos talibanes chicos? Son uno de los peores grupos de toda la historia muchachos ¿Ya? Son grupos sumamente radicales estrictos y crueles y principalmente ¿Saben contra quiénes? Principalmente ¿Sabes contra quiénes? Los talibanes son radicales y castigan ¿Sabes principalmente a quiénes? A ver ¿Los religiosos? No Sí ellos son ultra religiosos ¿A quiénes castigan? A las ¿Mujeres? A las mujeres a las mujeres sí mujeres y a los a los a los homosexuales a los homosexuales los castigan chicos hasta con pena de enterramientos vivos ¿Ah? A los homosexuales ¿Ya? Tienen un castigo que se llama la sepultura en vida ¿No? que sepultar que sepultar ya lo de los talibanes que lamentablemente muchachos lamentablemente y son errores pues que ya pues los presidentes de los países van a tener que en algún momento cargar con su conciencia ¿No? O si ya lo habrán cargado pues el gobierno estadounidense apoyó la formación de una serie de guerrillas y dentro de todas esas guerrillas surge el grupo fundamentalista islámico de los talibanes Estados Unidos Pakistán y otros países van a financiar a diversos grupos en Afganistán para que luchen contra los soviéticos y de esa financiación muchachos van a surgir los talibanes ¿Ya? los talibanes ¿Ya? terrible lo de los talibanes ¿Ya? Entonces ¿Qué qué son los talibanes? No te olvides jamás no te olvides jamás ¿Ya? para que no te olvides jamás es un grupo ultraconservador ultrarreligioso es un grupo fundamentalista islámico ultrarreligioso no te olvides ultrarreligioso muchachos ¿Ya? Proceden de la parte sur sur de Afganistán ¿Ya? y de la etnia Pashtun ¿Ya? de la etnia Pashtun una etnia es un grupo de personas ¿No? como un poblado como una comunidad entonces proceden de la etnia Pashtun ya los afgan los talibanes perdón ¿Ya? ¿Cómo surgen los talibanes? surgen con la financiación de comerciantes traficantes entre la ruta en Pakistán y de la financiación que ya te dije ¿No? que provenía de Norteamérica el régimen talibán ¿Ya? acá debe decir flagelación ¿Ya? bien el régimen talibán el régimen talibán chicos ¿en qué consiste? después de que los talibanes surjan van a tomar el poder de este país ¿Ya? van a tomar el poder de este país y van a establecer una serie de castigos y una serie de normas de conducta ¿Ya? uno de estos castigos que impusieron va a ser la flagelación ¿Qué es la flagelación? ¿Alguien sabe? A ver prendemos las cámaras muchachos por favor prendemos las cámaras prendemos las cámaras ya muy bien ahora sí ya hay que prender la camarita ¿Ya? ¿Qué es la flagelación? ¿Alguien sabe? Azotar puede ser en estas épocas un candidato a la presidencia dijo que él se autoflagelaba ¿Ya? Este candidato que se llama el que le decían popularmente el famoso porque le decían ¿Cómo se llama? Ahí está Rafael López Aleaga muy bien gracias decía que se autoflagelaba ¿Qué es la flagelación? Es autocastigarse a uno por creer que ha cometido pecados por ejemplo ¿Qué decía ese señor López Aleaga? que era un discurso un poquito este enfermo ¿No? Algunos problemas parecía que habían por ahí ¿No? Que cuando él veía a una mujer él se autoflagelaba ¿No? De la misma manera los talibanes van a obligar a los afganos a autocastigarse a autoflagelarse ante algunos pecados cometidos si tú consideras que has cometido un pecado debes castigarte ¿Cómo? Permitiéndote que te azoten permitiéndote que te golpeen poniéndote unas puntas de acero en tus piernas como el señor que terrible ¿No? Rafael López Aleaga decía ponerse ¿No? Bien ese es un movimiento ultraconservador la lapidación es otro castigo otro castigo que van a oponer va a ser la ejecución de un familiar por ejemplo si tú estás en Afganistán y tú robas o eres condenado por un delito ¿Ya? Te dan la posibilidad de que un familiar tuyo sea el que te mate ¿No? De que un familiar tuyo sea el que te asesine es decir te condenan a que un familiar tuyo pues te quite la vida o sea ese es el régimen talibán mira que terrible ese régimen talibana pero terrible ¿No? Que un familiar tuyo te quite la vida que es feo muchachos ¿No? Obligan a que un familiar tuyo puede ser tu papá puede ser tu mamá puede ser tu hermano o hasta tu hijo ¿No? El que te puede quitar la vida ¿No? Que terrible Ya también la sepultación la sepultación es un castigo que se le da a los homosexuales principalmente a los homosexuales es un castigo que se les da ¿Ya? Que consiste pues obviamente en enterrar los vivos ¿No? Y así que pierdan este la vida ¿No? Muy bien Normas de conducta que establecieron los talibanes los hombres tienen que dejarse crecer la barba tener una barba larga 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 y tú sabes que a los orientales ¿Cómo les crece la barba muchachos? O sea les crece largo ¿No? Hasta el viso a veces llega ¿No? Larga larga la barba no pueden cortarse la barba y dos las mujeres tienen que usar el burka ¿Qué es el burka muchachos? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguna señorita? A ver que sepa ¿Qué es el burka? A ver Si no me equivoco creo que es lo que usó la mamá de Jesús Ya claro es una vestimenta entera ¿No? Que cubre hasta los ojos de la persona ¿No? Y hasta los pies ¿No? Es decir la mujer tiene que caminar con una vestimenta entera donde solamente se le puedan ver sus ojos ni siquiera la frente imagínate ¿No? Solamente sus ojos muchachos ¿No? Que la mujer y si utiliza otra cosa claro Alejandra ¿No? Tipo el hija ¿No? Muy bien ¿Ya? Este y si no usan eso profesor las castigan muchachos hasta llegar a la pena de muerte ¿No? Hasta llegar a la pena de muerte hace poco una periodista de Inglaterra fue a Afganistán a hacer pues una entrevista y la castigaron azotándola porque no llevaba ella esa túnica no entera ¿No? Terrible Bueno este es el régimen talibán ¿No? Ya Ahora ¿Qué es Al Qaeda? Al Qaeda es una guerrilla subversiva que tiene como como líder principal al señor Osama Bin Laden Osama Bin Laden no te olvides este nombre Osama Bin Laden ¿Ya? ¿Pero quién fue Osama Bin Laden? Fue un agente adivina de quién ¿Adivina de quién fue el agente? Fue el que voló a los torres ¿Ya? ¿Mandó a volar? ¿Ya? ¿Mandó a volar? ¿Pero dirigente de quién? A ver un este perdón fue un elemento un agente ¿De quién? De los Estados Unidos de la CIA cuando los Estados Unidos estaban desarrollando su guerra en el Medio Oriente la guerra de Irak e Irán captó a una serie de musulmanes árabes y la CIA los entrenó con el objetivo de que estos agentes vayan y desarrollen procesos de lucha armada para tener el control del Estado pero Osama Bin Laden fue un monstruo que se va a descontrolar creado entrenado preparado por la CIA pero que después se va a unir con los talibanes ¿Por qué se van a unir con los talibanes? Porque tenían intereses en común los talibanes empiezan a financiar las campañas de Al Qaeda Osama Bin Laden tampoco era cualquier persona durante todos los años de guerra Osama Bin Laden se había llenado de dinero se había convertido en un multimillonario ¿Ya? ¿Ya? Y los talibanes los talibanes no son tampoco personas pobres ¿Ya? Los talibanes también son multimillonarios por eso tienen armas ¿No? Este muy equiparadas pues este tecnológicamente ¿Ya? Paola ¿Quién? A ver ¿De quién me estás preguntando Paola? ¿Cómo se llama quién? A ver ¿El agente de la CIA? Ah ya Osama Osama Bin Laden ¿Ya? Osama Bin Laden ¿Ya? Fue un agente de la CIA Osama Bin Laden entrenado en los años ochenta ¿Y dónde está eso profesor como evidencia? En los mismos documentos de la CIA Los mismos documentos de la CIA tenían clasificado a Osama Bin Laden como uno de sus agentes en el Medio Oriente ¿Ya? ¿Cuáles eran los puntos en común que tenía Al Qaeda que era una guerrilla subversiva contra el régimen talibán que era un grupo fundamentalista Tenían dos simpatías Tenían dos simpatías el rechazo a Occidente rechazar el poder norteamericano y el fundamentalismo islámico Tenían esas dos simpatías ¿No? El fundamentalismo islámico y el rechazo a Occidente El 11 de septiembre del 2001 chicos se va a preparar o se va a llevar a cabo uno de los peores atentados en la historia de la humanidad y que ha quedado como una gran cicatriz en la historia norteamericana y del mundo en general ¿Ya? Al Qaeda Al Qaeda significa la base por si acaso ¿Ya? Dirigido por Osama Bin Laden organizó el secuestro de cuatro aviones tripulados es decir con gente con personas adentro ¿Ya? Muy bien Si los dos primeros aviones secuestrados van a impactar contra las torres gemelas provocando su desplome su caída y justo en ese momento el tercer avión secuestrado va a caer en el pentagon en el pentágono perdón ya me confundí en el pentágono que es el pentágono pues es una agencia militar norteamericana va a caer en el pentágono y el cuarto avión no va a caer a ningún lado solamente va a caer este va a caer este en Pensilvania muchachos va a caer simplemente en un descampado en un en un descampado no va a llegar a su objetivo ¿Ya? Muy bien Muy bien Entonces los cuatro aviones ya de los cuatro aviones solamente tres alcanzaron su objetivo las torres gemelas y el pentágono ya los dos primeros se impactaron en las torres gemelas la de la izquierda y la derecha sucesivamente y después en el pentágono mira acá está el avioncito y acá se grafica ¿No? cómo va a ser el impacto muy bien consecuencia de este atentado bueno casi tres mil personas van a perder la vida chicos casi tres mil personas cerca de mil quinientas familias se van a quedar pues este con un dolor inmenso ¿No? claro que sí y se van a dar pues más de seis mil heridos muchachos ahora ahora Estados Unidos va a usar este atentado como el pretexto perfecto para llevar a cabo en Afganistán una intervención militar bueno bonito hubiera sido que intervengan pues a los talibanes que derroten y eliminen a los talibanes para que el día de hoy no vuelvan a estar en el poder como está pasando en Afganistán bueno las principales militares norteamericanas se van a dirigir contra el pueblo afgano contra el pueblo de Afganistán muchachos en el gobierno de George Bush ya muy bien entonces van a aprovechar este atentado para reordenar el mundo oriental a favor de los intereses norteamericanos a favor de los intereses de Estados Unidos muy bien chicos y así es como se va a cerrar pues o mejor dicho se va a iniciar un capítulo más en la historia porque la siguiente semana vamos a ver la intervención norteamericana en Afganistán usaron como pretexto el atentado de las torres gemelas no para liquidar con los talibanes su alcaeda sino para invadir y controlar Afganistán muchachos ya muy bien alguna duda hasta acá del tema chicos todo bien ok todo claro muy bien entonces vámonos al libro porque me queda cuatro minutitos ¿verdad? cuatro minutitos ya muy bien a ver vámonos al libro rápidamente nada más ya muy bien a ver un minutito voy a ir copiando las preguntas vamos por acá a ver página a ver página chicos 213 rápidamente no más dicto claves ya para acabar a tiempo 213 chicos rápidamente a ver vamos por acá 213 a ver uno perteneció al partido republicano está hablando de George Bush ya presidente norteamericano de este momento dos fue el fundador y líder colaborador de la organización paramilitar y yihadista Al Qaeda ¿quién fue el fundador? ah ya no estoy compartiendo pantalla creo ah no sí sí perdón ¿quién fue el fundador de Al Qaeda chicos? obviamente Osama Bin Laden ya te dije no te olvides jamás fue un agente preparado por la CIA para desatar caos dentro del Medio Oriente muchachos bueno tres los cuerpos y fuerzas de seguridad que intervinieron en la labor de rescate auxilio fueron conocidos como a ver cómo fueron conocidos muchachos a ver quién me da la clave de acá rápidamente ya llegamos hasta la pregunta tres la siguiente semana acabamos las otras siete a ver cómo fueron conocidos chicos como el grupo Fénix el grupo Fénix no eso va a ser por un terremoto no grupo Fénix comando de operaciones especiales de operaciones especiales los primeros en responder eso no tiene nada que ver grupo redentor tampoco dirección de operaciones especiales no ya la clave va a ser la muy bien las alternativas que han puesto medias raras los primeros en responder grupo redentor es una agrupación religiosa no tiene nada que ver acá bueno ya y las siete de acá después continuamos Al Qaeda al realizar los actos los atentados del once de septiembre fue el objetivo de Al Qaeda a ver cuál fue a ver restaurar la libertad apoyar la política de Saddam Hussein sembrar el terror desequilibrar el gobierno de Bush o atraer la atracción mundial obviamente chicos era desequilibrar el gobierno de George Bush ya muy bien listo excelente ahí nos vamos quedando ya muchachos esas cuatro preguntas 1C 2A 3A y 7B ya repito 1C 2A 3A y 7B muy bien muchachos ya uy ya todos apagaron su cámara también ya bueno chicos ya acá nos vamos quedando ya son las 12 en punto nos vemos la siguiente semana cuídense bastante chau chau muchachos nos estamos viendo finalizo la sesión ya chau chau cuídense bastante nos vemos Hans, Alejandra nos vemos por ahí chau chau